Ahí está, usted reconoce esa gran ciudad, pues ahí está Los Ángeles, California, y nos vamos a ir directo a toda velocidad, ¿sabe por qué? Porque el auto show de Los Ángeles está sucediendo y nuestro Ariel Coro obviamente sabe todo lo que está pasando. Ariel, un gusto saludarte, ¿dónde estás? Ariel, Ariel, yo sé que es muy temprano, Ariel, Ariel, cuéntanos qué está pasando. Raúl, discúlpame, estaba dormido. Bueno, oye Raúl, estoy acá en el auto show de Los Ángeles con autos de todo tipo, pero quería mostrarles primero el Lucid Air Gravity, que tiene ahora un front, tiene tu propio asiento aquí para poder estar en una fiesta o para poder desconectar. Pero muchísimas cosas interesantes sobre este vehículo y muchos otros, empezando que tiene una capacidad de 7 pasajeros, de 0.60 en 3.5 segundos, puede remolcar 6.000 libras. Mira esa cabina súper tecnológica, parece que vas a lanzar al espacio increíblemente futurística, curva de 34 pulgadas y ahí estás viendo los 7 asientos, súper lujoso para salir de la carretera, verdaderamente, y es completamente eléctrico, es decir, estamos hablando de un rango de más de 440 millas, que es verdaderamente impresionante. A mí está en la parte favorita mía, remolcando el avión, como si tuviera un avión para remolcar, pero bueno, verdaderamente impresionante. Ahora, tienes que ver este, este es el Crown Signia de Toyota, completamente nuevo y ahora solamente disponible en híbrido, 243 cabales de fuerza, tracción en las cuatro ruedas, súper avanzado, me encanta el interior, súper lujoso, ahora una pantalla táctil de 12.3 pulgadas y aquí lo están viendo, verdaderamente impresionante, con un motor de 2.5 litros. Ahora, el nuevo Camry híbrido, novena generación de 2024, con un nuevo exterior, viene con un motor también híbrido eléctrico con capacidad de 232 caballos de fuerza y ahora viene con la cabina inspirada por estos autos de carrera, aquí están viendo a mí verdaderamente este rojo, no me parece impresionante, pero a el que le guste, le gusta, con una pantalla de 12.3 pulgadas. Ahora, Ram presentó el nuevo 1500 y esta es la versión nueva con un nuevo motor Hurricane de alto rendimiento, con versiones de gasolina y eléctrica, pero lo que me encanta es que el nuevo, la versión, miren esta cabina, es verdaderamente impresionante, pero la versión eléctrica, se llama el Ram Charger, que viene básicamente con un motor que carga las baterías eléctricas con un rango de 690 millas, verdaderamente impresionante, 0.60 en 4.4 segundos. El nuevo Subaru Forester del 2024, su sexta generación, nuevo diseño contemporáneo, pantalla interior de 11.6 pulgadas, sistema EyeSight, viene standard. También el nuevo Hyundai Santa Fe del 2024, ahora lo puedes ordenar por Amazon. Imagínate esto, se te aparece una caja de este tamaño delante de tu casa, ¿qué vas a hacer? Verdaderamente impresionante, nuevo, lujoso, súper tecnológico, sistema de condición autónoma, motor turbo de 2.5 litros y miren ese interior, parece un caramelo, súper lujoso, parece que está manejando un Bentley, con portón trasero, lo que se llama vista de terraza, completamente rediseñado, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, el nuevo Hyundai Ioniq 5.5, la N-Line, este es el de súper alto rendimiento deportivo, te lo puedes llevar a la pista de carrera, tiene la tracción, cambios manuales simulados, 641 caballos de fuerza, tiene una función de Rim Boost, que aprietas un botón y sales disparado, doble motores y verdaderamente interesante, con frenos de alto rendimiento. Y el nuevo Nissan Rogue del 2024, viene ahora con Google incorporado, asistente de Google, con mapas, le puedes decir Google, arranque el auto, puedes hablar con Google dentro del auto, nuevo diseño, el frente y la parte trasera, y viene con Nissan Connect por tres años, así que verdaderamente impresionante. Y si no tienes dinero para ninguno de estos, Nissan trajo unos pijamas, y estos pijamas es para el premio de consolación y cuestan solamente 250 dólares. ¿Qué te parece? ¿De reservo uno? Me encanta, Ariel. Oye, me encanta el del avión, me encanta el que puedes pedir por Amazon, pero me quedo con la pijama, como dices tú, porque no hay mucho billete con la economía de este país. Te mando un fuerte abrazo hasta Los Ángeles, si usted está por allá, en Los Ángeles, vaya a visitar el Auto Show. Quienes también estaban con la boca abierta, Ariel, viendo todo lo de los automóviles,